No te voy a pasar, no te pienso en cada día, mi vida es la realidad, yo la vivo en fantasía, desde que mi vida es lo que es la vida. Música Mi diaduña se reina Vamos, o sea, cantar fuerte Mi diaduña se reina Mi diaduña se reina Mi vida en las ruedas En las llanuras en las ruedas De ese amor brillante Que yo quise mía Comence Mi diaduña se reina Mi diaduña se reina Mi diaduña se reina Mi diaduña se reina Y yo puedo sacarte de adentro Con que derecho, con que derecho Que quita ese sueño Quita la baile de rechonita Y la banda de rechonviejo Y la banda de rechonviejo Una parroquia de chavos Que quita esa muda Que quita esa muda Que quita esa muda Con que derecho a escencar De lo que no existe la vida Quinta que entre sueños Que quita esa muda Que quita esa muda Y la banda de rechonviejo Que me piense que ahora iría, vivía en la casa, la vivía en la patatía, desde el día en que yo te semía. O aunque me hablen de mi alma, y a ti los de mi cuerpo, me obligas a que veas, o me obligo a ver yo, y yo no puedo sacarte de adentro. Con derecho, con derecho, me invitas el sueño. Con derecho, me invitas el sueño.